Vais a escuchar Cacú capítulo 63. Moisés y la Etíope. Predicado el domingo, 16 de septiembre, de 2007, por la mañana, en Alchame, a Villán, costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Filip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 63. Moisés y la Etíope. Bien. Con relación a las confesiones de desnudez, preciso que no pecaron cuando miraron a una muchacha mal vestida y apartaron la vista enseguida sin mirar una segunda vez en el sentido de codiciarla. Bien. Casi todos los predicadores y pastores del mensaje están presentes aquí. El hermano Justin también llegó de Llamoussoukro, donde oré recientemente por una hermana por teléfono y ella concibió. Su dolor era causado por un aborto. Hablé con ella y luego con su marido y oré. Y el mismo mes ella concibió. La congregación dice amén. Y se acuerdan también del pastor Yao Matías que dirige la congregación de Dimbocro. Ya estaba casado y era pastor en una iglesia evangélica, pero no tenía hijos. Y fue en marzo de 2006 cuando encontró el clamor de medianoche y volvió a ser bautizado él y su mujer. Y cuatro meses más tarde, en julio de 2006, me llamó por esta petición de niños. Oré y desde aquel momento su mujer concibió. Ya no tuvo lo que tienen las mujeres hasta que ella diera luz al pequeño Daniel en abril de 2007. La congregación dice amén. Bien. He apuntado aquí dos preguntas a las que quisiera contestar. La primera es, hermano Philip, por qué Dios creó los insectos. Ven. No vemos su importancia en la vida, pero en realidad los insectos tienen su importancia. Por ejemplo, las moscas, las orugas, los gusanos blancos y otros participan en la descomposición de todo lo que está muerto para fertilizar de nuevo la tierra para las futuras semillas. Dios los creó sobre todo para esto. Ven. Los insectos participan en la supervivencia del hombre. Hacer desaparecer una raza de estos insectos, esto generará una disfunción en el plan de Dios. Y hacer desaparecer una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista es igual. Todos ellos desempeñan el mismo papel. Eso es como en el principio Dios podía simplemente hacer morir a Caín, pero él no lo hizo porque en alguna parte íbamos a necesitar a Caín y a sus hijos. Hoy si tenemos coches, aviones, móviles, es gracias a Tubal Caín. La congregación dice amén. La Biblia dice en Génesis 4.22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, el cual fue forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Ven. Este es el padre de los industriales y es un hijo de Caín. Ven. Cuando Dios maldijo a Caín por las cosas espirituales, le dio de estar dotado para las cosas de la tierra. La congregación dice amén. También vean a estos sacerdotes, pastores, profetas y dirigentes religiosos a través de la tierra. Son tan útiles para nosotros como los insectos y Tubal Caín. Se acuerdan que en los Estados Unidos David Wilkerson, uno de ellos, puso a muchos bandoleros como Nicky Cruz fuera de estado de perjudicar. Aunque este David Wilkerson es un hijo del diablo, pudo poner a Nicky Cruz en cadenas de oración y ayuno. Es decir, cadenas de hierro y bronce. Y estas cadenas, un tal Mepraparfait, tiene todo un cargamento. Y después de todos sus ayunos de 40 días, es Dios quien les habla. Mientras que Jesús en Mateo 4, después del ayuno de 40 días, fue el diablo quien se acercó a él y le habló, hasta llevándole en visión a donde quería. ¿Ven? Entonces, si Dios no hubiera dejado vivir a Caín, estos sacerdotes y pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, incluso los del Islam y del judaísmo, no habrían nacido para domesticar a estos millones de animales salvajes y dominarlos en estas iglesias y mezquitas. Y no podríamos pasear fácilmente sobre la tierra. La congregación dice, amén. ¿Ven? Son tan importantes como los insectos. Las iglesias y las mezquitas participan en nuestra seguridad. Bien, la segunda pregunta es, hermano Philip, ¿puede un hombre ser salvo aparte del mensaje que predicas? La respuesta es, no. Eso no es posible. Y el hermano Ocové había tratado de mostrarlo de manera exacta. ¿Ven? Primero voy a leer Hechos 10. Voy a mostrarles dos versículos ahí. Luego otro versículo en el capítulo 11. Los hijos del diablo creen que alguien puede vivir bien, tener un corazón puro y ser salvo sin aceptar necesariamente lo que Dios está haciendo en su generación. Sin embargo, en una generación lo que Dios está haciendo es la única puerta de salvación en esta generación. La congregación dice, amén. Ya que Cornelio era un hijo de Dios, Dios no lo dejó morir con los fariseos, saduceos, helenistas, herodianos, esenios, así sucesivamente, pero lo llevó hacia la verdad de su tiempo, hacia Pedro que tenía las llaves del reino en su generación. Y si eres un hijo de Dios hoy, es esto lo que hará Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si su corazón es puro y que son buenos verdaderamente, es imposible que Dios no les guíe aquí. La congregación dice, amén. En el tiempo de Noé, si su corazón es puro y recto delante de Dios, vendrán al arca de Noé. Si dicen que su corazón es puro y recto delante de Dios, son ustedes quienes lo dicen, pero veremos que su corazón era verdaderamente puro cuando van a entrar al arca de Noé. La congregación dice, amén. Tomemos ahora Hechos 10, 1 al 3. Se trata de Cornelio. Sigan bien. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Vio claramente en visión a un ángel de Dios que entraba a él y le decía, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. La Biblia dice que Cornelio era piadoso. Luego la Biblia dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Preciso que era temeroso de Dios con toda su casa, con su mujer y sus hijos. Hacía muchas limosnas al pueblo, no sólo a la gente de la misma familia o de la misma sinagoga que él, sino también a todo el pueblo. Y luego la Biblia dice que oraba y ayunaba continuamente. Pero en Hechos 11, 13 al 14 está dicho de Cornelio y él nos contó cómo había visto en su casa el ángel que se puso en pie y le dijo, Envía a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La congregación dice Amén. El ángel no vino para fortificarle o para bendecirle o imponerle las manos o decirle que hiciera un mayor número de días de ayuno o decirle que es salvo, sino para guiarle hacia un hombre. Pedro, aquel que tenía las llaves del reino de los cielos en aquel tiempo sobre la tierra. Y hoy, aunque seas un verdadero pastor, profeta u otro y que lo que hace sube realmente a Dios, Dios nunca enviará un ángel para decir que hagas otra cosa más que venir hacia el profeta vivo de tu tiempo, porque es él quien tiene las llaves del reino y las palabras de la vida eterna por las que serán salvos tú y todos los que te siguen. La congregación dice Amén. Todo lo que hacía Cornelio estaba bien, pero sólo iba a salvarle a él y a toda su casa. La palabra de aquel que tenía las llaves de la única puerta del reino de los cielos. Sin esto, él se habría encontrado fácilmente en el infierno. Si Cornelio no aceptaba lo que Dios estaba haciendo en su tiempo, a pesar de toda la sinceridad de su corazón, iba a encontrarse en el infierno. Pedro no murió sobre la cruz del Calvario, pero Pedro tenía las palabras de la vida eterna y las llaves del reino de los cielos. Cacufilip no murió sobre la cruz del Calvario por ustedes, pero Cacufilip tiene las palabras de la vida eterna y las llaves del reino de los cielos para su salvación hoy. La congregación dice Amén. La prueba que Cornelio era bueno fue que aceptó lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. ¿Ven? Lo que salva es la palabra viva de Dios en tu tiempo. Y la palabra viva es la palabra que procede de un profeta vivo. La palabra viva de Dios hoy, la palabra viva de Dios en una generación, es la palabra de Dios que sale de la boca del profeta de esta generación, mientras este profeta está vivo sobre la tierra. La congregación dice Amén. En el principio era la palabra, no era una iglesia, sino la palabra. Y si la palabra les creó realmente, nunca dirán, busco una buena iglesia, pero dirán, ¿dónde está el profeta vivo de mi tiempo? ¿Dónde está el evangelio de mi tiempo? La congregación dice Amén. Aquí el ángel dijo a Cornelio, todo lo que haces está bien. Vas a la iglesia, oras y ayunas mucho. ¿Eres piadoso? ¿No haces el mal? ¿Eres temeroso de Dios? ¿Haces donaciones? Pero irás al infierno si no aplicas Juan 6, 28 al 29, que dice que la obra de Dios es creer a aquel que Dios envió. La congregación dice Amén. En el tiempo de Noé, la obra de Dios era creer en Noé, el profeta vivo en medio de su pueblo. En el tiempo de Moisés, la obra de Dios era creer en Moisés, el profeta vivo en medio de su pueblo. En el tiempo del Señor Jesucristo, la obra de Dios era creer al Señor Jesucristo, el profeta vivo en medio de su pueblo. Y hoy, la obra de Dios es creer al profeta Cacufilip, el profeta vivo en medio de esta generación. La obra de Dios es Juan 6, 28 al 29. Y es esto lo que está dicho en la visión de 1993. Al tiempo señalado, comprenderás y enseñarás lo que no aprendiste para que tenga la vida eterna cualquiera que cree. Y en cualquiera hay que contar a todo el mundo y poco importa quiénes son y lo que son. Poco importa su fe y la pureza de su corazón. Aunque Dios envíe a un ángel del cielo, es para guiarles a lo que él está haciendo en su tiempo. La congregación dice amén. Y en la semana le pregunté a un pastor, le dije, Señor, ¿podía encontrarse al tiempo de Noé alguien que hacía también la obra de Dios en alguna parte sobre la tierra? Y él no podía contestar. Repetí, Señor, quiero decir que al tiempo del Señor Jesucristo, mientras estaba predicando el Señor Jesucristo sobre la tierra, podía encontrarse una sola persona que hacía también la obra de Dios en alguna parte sobre la tierra. Y se le cerró la boca y así es como se le cerrarán las bocas sobre la tierra y en el cielo por los siglos de los siglos. Esta es una pregunta que les espera en el juicio y responderán de esto. La congregación dice amén. Dios es único en el cielo y su boca es única sobre la tierra y la boca de Dios es el profeta mensajero vivo. Las llaves del reino no pueden encontrarse sino con una sola persona a la vez sobre la tierra. La congregación dice amén. Bien, esta mañana he querido que el hermano Josep esté aquí. De momento es el único hermano que es de la misma etnia que yo. Hay otro, el hermano Honoré, que veo raramente. Está aquí esta mañana. Unos hermanos dicen no. Nuestra etnia es muy minoritaria. Cuando estaba en la escuela en alguna parte, algunos alumnos decían que nunca habían visto a un Abidji y fue recientemente cuando un ayuntamiento fue construido allí. Y hay de ustedes si son Abidji y que deben enviarles a la cárcel, les enviarán muy lejos de Siquensi. ¿Ven? Porque no hay palacio de justicia ni prisión en Siquensi, pero Dios levanta un profeta en medio de este pequeño pueblo. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de ninguna manera la más pequeña porque de ti saldrá un pastor que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Y cuando me fijo en mi vida es un poco esto. Y cuando comenzaba a crecer viendo que era muy enclenque y no valía gran cosa en la escuela, les dije que de las cuatro clases que hice en el secundario, repetí dos y fui expulsado. Y un día la mujer de un maestro de escuela que vivía cerca de nosotros me pidió lo que quería hacer en la vida. Dije, periodista. Y ella dijo, ¿sabes que eres inepto? Fui a ver el significado de la palabra inepto en mi diccionario y comprendí que ella dijo eso porque yo tartamudeaba. Eso me hizo daño. Y cuando vine al Señor, quería aprender a tocar el piano, pero era demasiado difícil. Incluso el tantán era demasiado difícil. Todo era difícil para mí. No es pues una guitarra lo que voy a intentar. Y cuando el cantante estaba cantando hace un rato, ven para cenar. El maestro llama, ven para cenar. Muy bien, quería venir para continuar esto con ustedes, pero es difícil. ¿Ven? Bien. Paso a mi tema. Deseo hablar por tercera vez de Mateo 25.6. Somos cristianos y no creemos al azar y a la suerte. Todo lo que llega sobre la tierra, creemos que esto viene de Dios. Es un decreto de Dios. La segregación racial en América, el Upper High, en África del Sur, todo esto venía de Dios. Delante de todos los movimientos de la tierra y todo lo que pasa, debemos quedar tranquilos. La congregación dice amén. Y vean cómo en la vida de José se encontraron los rasgos del Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenía 30 años cuando estuvo delante del faraón, rey de Egipto. Y vemos que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. Cuando José estaba en la cárcel, había a su derecha el jefe de los coperos que fue salvo y a su izquierda el jefe de los panaderos que fue condenado. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, había a su derecha el jefe de los coperos que fue salvo y a su izquierda el jefe de los panaderos que fue condenado. Y en este país muchos oyeron hablar del canto de los ángeles y ahora hay el eclipse del 29 de marzo de 2006 que sale de América hasta Asia, pasando por África. Bien, sabemos que el espíritu de Daniel debe actuar en nuestro tiempo. Hablando del idioma desconocido, la mayor fase del ministerio es el espíritu de Daniel. Sin embargo, un espíritu de Dios actúa en circunstancias. Es esto lo que le caracteriza. ¿Ven? Cuando el espíritu de Daniel estaba actuando allí, era en Babilonia. Y cuando el espíritu de Daniel actúa por este lado, es en Babilonia con el palacio de Nabucodonosor, donde se encuentra el edificio religioso más ilustre en el mundo. Y Daniel podía hablar de cuatro imperios, el imperio babilónico, el imperio medo y persa, el imperio mundial griego y el imperio romano que estaban allí, como eso nos fue revelado en la predicación, el misterio de las cuatro bestias que has visto. Y por este lado, los cuatro imperios de Níger, que son el imperio de Gaana en el siglo 3, cuando los persas invaden el Egipto. Luego viene el imperio Soso, que solo dura poco tiempo. Luego el imperio Bandinka y finalmente el imperio Songhai, que más tarde se convirtió en Islam. Y hemos visto cómo Samori Tauré, emperador Bandinka, salió de Guinea para difundir el Islam en Costa de Marfil. Exactamente como Ed Baal, rey de Sidón, allí en Oriente, difundió la adoración de Baal hasta en Israel, y que más tarde su hija Jezabel fue profetiza. Pero Dios levanta a un profeta, Elías, para detener esta religión de Baal. Y entonces Satanás va a levantar a Jezabel contra Elías, y eso está aquí en Primera de Reyes 18-19. La congregación dice, amén. Y Acap se levantó para decir, soy Sondiata, el león de Mandinka. Es el testimonio de la tierra a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Jezabel estaba ahora en el país. El león es el símbolo de Babilonia, y el león es símbolo del imperio Mandinka. Él podía decir, emperador Jaile Selassie, primero león conquistador de la tribu de Judá, pero dijo, Sondiata Keita, el león de Mandinka. ¿Por qué? Hacía falta que las escrituras se cumplieran. La congregación dice, amén. Y en África, siempre dije que la reina de Seba misma no era la parte de África. La prueba es que en el momento en que Dios está visitando a los africanos, es en este momento en que los falachas, hijos de la reina de Seba, vuelven a Israel. Entonces la reina de Seba nada tiene que ver con África. No hay confusión en Dios. Bien, fijémonos en esto. Resulta que la reina de Seba, esta etíope, va hacia el hombre más grande de su tiempo. Génesis 2.13 dice que Cus, es decir, Etiopía, estaba en el huerto del Edén y que el eclipse del 29 de marzo lo cruzaba. Cus es Etiopía. Génesis 16. Etiopía debía tener una fama sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasó realmente con esa etíope? Y Etiopía vuelve otra vez a la escena con el profeta Moisés. Hubo una etíope que fue hacia Moisés y la insensatez de Aarón y María fue revelada. Salomón nunca prestó atención a esa etíope hasta que ella fuera hacia él. Moisés nunca prestó atención a esa etíope hasta que ella fuera hacia él. Ya han visto cómo en cierta época nuestro país fue invadido por las Ganesas. ¿Quién las hizo venir y por qué? No sabemos. Y esto es el espíritu de Etiopía. Amén. Ahora bien, lógicamente, según los hombres, el hombre de Dios debía salir de Gaana, pero la mano de Dios se cruzó a causa de lo que saben y que vuelve aquí a la hora de Mateo 25.6, porque este mensajero no sólo es la palabra de Mateo 25.6, encarnada, sino que también representa a una nación y a todo el pueblo visitado. Amén. William Branham dijo que será un personaje glorioso. Ven, William Branham tuvo señales exteriores de la confirmación, hablando, por ejemplo, de los tres grandes picos sobre los siete montes cerca de Lima, en el estado de Montana, en los Estados Unidos, con respecto al número de las letras de su nombre. Son señales exteriores y hasta la columna de fuego es una señal exterior en relación a los cinco sentidos del cuerpo y pueden verle ir de vacaciones de pesca así sucesivamente. Y pueden ver a un poderoso predicador branhamista pasear en calzón o jugar al tablero o meterse en redes de dinero como un tal Paul Onakandetka. Aquí el conocimiento es todo lo que ellos tienen. ¿Ven? Bien. Vuelvo a Salomón y a la reina de Seba. Bien. La Biblia es un libro codificado. En el Génesis, Dios podía decir fruto mientras que se trata de acto sexual. Y la Biblia dice que la reina de Seba fue a Salomón para ver su grandeza, pero la revelación es que ella fue a ver la grandeza del hombre mismo. La congregación dice amén. Y ella concibió del rey Salomón y de ahí salió la posteridad de los falachas. Y aparentemente esa etíope sólo iba a ver la grandeza del profeta Moisés y estos falachas fueron grandes hombres en Etiopía, a ejemplo de Haile Selashe, pero insignificante en Israel. Los israelitas ni siquiera consideran que estos falachas son judíos como ellos. Y muchas personas tras escuchar o leer unas predicaciones solo vinieron para verme y otros me llamaron y dijeron deseamos verte en la cara porque nunca vimos a un profeta auténtico como Moisés, Isaías y Jeremías. Dijeron esto mientras tienen a unos cientos que se proclaman profetas de las naciones. Ven, los instantes de profeta no es fácil y para él y para el pueblo han visto cómo miles de personas sucumbían en una sola vez en el tiempo de Moisés. Sin embargo, lo que ellos dicen puede parecer lógico. Puedo imaginarme todas las batallas del pensamiento que peleó Josué cuando le decía a Moisés que fuera a llamar a esa pequeña etíope. Pero Josué habría sido rebelde si no hubiera ido a llamarla y quien despreciaba a esa pequeña extranjera era rebelde delante de Dios y pasible de muerte. Pero Josué lo hacía porque Moisés, su profeta, le dijo. Y cuando el profeta de su tiempo dice que no deben tocar estos libros religiosos en estas librerías cristianas, no deben tocarlos. Hermanos, estos libros y tratados evangélicos, mírenlos como revistas pornográficas en las manos de las rameras de Apocalipsis 17.5, que son las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el islam y el judaísmo. La congregación dice amén. Cuando apareció esa etíope en la antigua alianza con Moisés, aquellos que cayeron en números 11, eran quienes veían el diablo a través de ella. Ellos llamaron diablo al Dios todopoderoso que guiaba a la etíope hacia Moisés. Esta es la verdadera razón de su muerte y eso continuó con Aarón y María en el capítulo siguiente. Ven, ya estaban enfadados delante del mismo maná, el calor, la sed del desierto y cuando Moisés hizo eso, ni tuvieron cuidado. Ven, pero eso no los disculpó porque eran el pueblo de Dios y debían reconocer a Dios a través de eso. Habían visto la mano de Dios y la palabra de Dios con Moisés y debían reconocer a Dios a través de eso. Leamos por ejemplo Éxodo capítulo 19 y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová descendió sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés habló y Dios le respondió por una voz. Ven, y Dios recordó eso a Aarón en números 12. Y Moisés quedó dos veces en la divinidad con Dios y los santos ángeles y la Biblia dice que hasta los hijos de Israel no podían mirar su cara a causa de la gloria. Amén. Levantémonos ahora para orar. Filipkaku.org o en versión Android en Google Play. Amén. 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 Amén.